Música Desde la usina les damos la más cordial bienvenida a este ciclo Ser Líderes que lo organizamos junto al Centro de Estudios Regionales que se llama SER. Bueno, este es el juego de palabras porque pensar en el liderazgo nos obliga a ser, a ser mejores personas, a ser motor para otras. Así que que saquen lo mejor, creo que todos podemos sacar de adentro una faceta para liderar. Música Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a SER Líderes, este proyecto del Centro de Estudios Regionales en forma conjunta con la usina social. ¿Qué vamos a hacer? Ciclo de entrevistas a lo largo de todo el año recorriendo cada una de las localidades del Departamento de San Lorenzo con entrevistas, conociendo historias de vida, de superación, talentos de nuestra región. Así que quedate ahí en este primer programa desde la usina social de Rosario conociendo un poquito de qué se trata y también charlando con Cecilia Nieto, su secretaria. El liderazgo es una actitud de vida. Ser líder es ser el que más trabaja, el que llega más temprano y se va más tarde, el que siempre tiene la mirada un paso más allá, el que es empático y generoso con su gente. A veces confundimos liderazgo con autoritarismo y creo que en este tiempo de democracia, la necesidad de tener en primer lugar a las personas, es cuando quienes ejercemos el liderazgo más tenemos que pensar en ser un ejemplo ético. Así que creo que ser líder se resume en que aquella gente con la cual trabajamos, a la cual motorizamos, a la cual nuestra trayectoria ilumina, bueno, que todos ellos puedan superarnos y crear líderes nuevos. Bueno, acá nos encontramos en la usina social de la ciudad de Rosario dándole comienzo a este proyecto conocido como Ser Líderes entre el Centro de Estudios Regionales y la usina social, ideas, producción, empezar a recorrer el departamento. Nos encontramos con su secretaria, con Cecilia Nieto. Ceci, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día. La verdad es que es un placer tenerlos acá y empezar a compartir con ustedes esta iniciativa de poder mostrar líderes de nuestra región y poder darles mayor visibilidad. Tal cual. Así que tenemos un año bastante largo para ir recorriendo cada una de las localidades del departamento de San Lorenzo, pero en esta primera instancia, en este primer programa, vinimos a la usina, queremos conocer, estuvimos recorriendo hace un ratito, Ceci, las instalaciones. Bueno, contanos un poco de qué se trata. Bueno, la usina es una fundación creada y pensada, ideada por Miguel Lipschitz, quien terminó su gestión de gobernador y entendió que Rosario necesitaba un espacio de participación, un espacio de innovación, un espacio en donde la cultura también tenga un rol importante, pero también en donde se puedan hacer formaciones, capacitaciones, en donde podamos invitar a vecinos, a vecinas, a grupos interesados en aquellas problemáticas que para nosotros son esenciales. Cuáles son la participación, la inclusión social, el género, el ambiente. Entonces fue que desde el 2020, cuando se puso en marcha en plena pandemia, bueno, tuvimos un rol muy fuerte en redes y a partir del 2021 pudimos abrir nuestras puertas, que estamos en el barrio Pichincha, y desde ahí en adelante nuestros tres pisos de edificio cumplen un rol fundamental, creo que en la ciudad, con muchísimas actividades, ¿no? Como te decía, que van desde lo cultural, la formación, la capacitación y también un espacio de co-working en donde brindamos espacios para alquiler para aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan home office o que trabajan a distancia y que es un lugar amigable y colectivo que es muy interesante. Así es. Ya vamos a ir un ratito al tema de co-working porque es aparte de ayornarse a los tiempos que corren, ¿no? Mencionabas la pandemia, hablamos de home office, gente que desde entonces todavía sigue teniendo esa modalidad, pero me quiero detener en la planta baja, donde vimos una especie de estudio, donde vimos un escenario y hablabas de la cultura, digo, se le da una impronta muy fuerte, ¿no? Sí, una impronta muy fuerte porque entendemos que debe ser un espacio que tiene dos roles fundamentales. Uno es poder darle la oportunidad a aquellos artistas emergentes, jóvenes, que por ahí no tienen un espacio para poder mostrar lo que están haciendo y por el otro lado, por supuesto, tener una agenda que va desde la música, pero también que va del teatro y que tiene que ver con diferentes, bueno, movimientos culturales que se producen en la ciudad que necesitan tener su espacio, su rol y su prioridad. Tal cual. Y vinculado a la tecnología, digo también la posibilidad de que algunos de los shows o de las intervenciones artísticas se vean por streaming. Sí, siempre. Tratamos, sobre todo las más importantes y las más grandes, la idea es siempre pasarlo por streaming en la medida de lo posible porque creemos que llegamos también a un público más regional. Nosotros siempre pensamos también a nivel de la provincia de Santa Fe y queremos justamente que esto llegue. Entonces siempre tenemos una página web y un canal de YouTube en donde reproducimos de alguna manera muchas de las actividades. Así es. Ceci, nos encontramos en este momento en el Zoom. Digo, actividades que se desarrollen que por ahí la gente pueda enterarse a partir de esta entrevista y pueda sumarse también. Sí, bueno, mira, en este momento lo que más estamos desarrollando tiene que ver con aquellas también expresiones vinculadas a la cultura. Estamos dando talleres de teatro, talleres de espacios de tango, de iniciación de tango. Pero también en este espacio damos cursos de herboristería, capacitaciones de oficios vinculados al emprendedurismo o a cómo mejorar los emprendimientos. Y también hemos dado de programación, o sea, de aquellos nuevos trabajos o nuevos espacios laborales en donde necesitamos incorporar nuevas herramientas. Seguro. Ceci, si alguien está interesado por ahí en dar una charla, una capacitación, ¿cómo puede hacer para acercarse a la usina? Bueno, puede venir a calle Jujuy 2844 y también si no, contactarnos por nuestras redes sociales. Es la usina social, estamos en Instagram y en el mail es lausinasocial hola arroba lausinasocial.org y ahí le podemos responder todas las dudas y traer proyectos porque eso es lo que queremos también, que sea una usina en donde pueda recibir y aportarles nuevos proyectos de forma colectiva a la sociedad. Hace muy poquito tiempo atrás, le cuento a la gente y lo charlamos el otro día con Ceci, se hizo acá también una actividad vinculada al anime. Digo, es empezar a mirar también a los jóvenes, cuáles son sus inquietudes, cuáles son las cuestiones que por ahí les interesa para darle espacio, ¿no? Donde muchas veces a los jóvenes les cuesta encontrar espacios culturales, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos costaba, queríamos hace tiempo trabajar con, bueno, ofrecer de alguna manera alguna agenda a los más jóvenes, pero más jóvenes, digamos, incluso preadolescentes y adolescentes y la verdad que hemos incorporado en el equipo de Lucina también un equipo joven que fue el que se animó a ir sobre estas agendas que a veces nosotros los adultos nos cuesta más. Y bueno, estamos en un ciclo de anime en donde no solamente proyectamos películas sino que también damos charlas, cursos de taller de dibujo de anime y también vienen tanto personas que cocinan o que hacen diferentes menúes japoneses como artesanos que, bueno, de alguna manera hacen diferentes cosas vinculadas al anime. Tal cual, digamos, no es solamente la proyección de películas sino también pensar hasta en la economía social, ¿no? El emprendedor que cocina. Bueno, eso es importante, digamos, todas las actividades que nosotros hacemos siempre tratamos de que de alguna manera tengan algún componente vinculado a lo social. Es ofrecerle un espacio de emprendimiento o para vender a algún emprendedor o emprendedora o brindar capacitaciones y que también o dar charlas pero tengas capacitaciones o dar un espacio de cine pero que tenga una formación. De alguna manera esa combinación la buscamos en todas nuestras actividades. Le contamos a la gente también, Ceci, que nosotros que somos de Capitán Bermúdez, que somos el centro de estudios regionales, firmamos un convenio con la usina, que formamos parte de comunidad de ideas y que en este sentido es que empezamos a presentar un poco y a pensar este proyecto. Y creo que obviamente hay muchas cosas que nos unen, ¿no? Que por eso podemos trabajar de manera mancomunada y hablamos mucho de los jóvenes. Tienen que ser protagonistas los jóvenes, ¿no? Sin duda tienen que ser protagonistas los jóvenes. Lo que pasa es que creo que nos tenemos que animar a que sean parte de la organización y no nosotros pensar para los jóvenes sino que tienen que ser parte de nuestra organización y que de ellos mismos surjan las ideas y las propuestas. Muchas veces nos pasa es que queremos, pensamos, planificar actividades pero con una cabeza adulta y creo que lo ideal es incorporar jóvenes en nuestra organización que ellos mismos se animen a plantear su nueva propuesta. Yo también te quiero decir desde que asumió la presidencia de la Fundación Clara García, ella fue quien tuvo una impronta de darle mayor regionalización al espacio y poder, como decías vos, firmar estos convenios con todas las organizaciones que de alguna manera hacemos algunas acciones parecidas a nivel provincial, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante. Tal cual. Y a modo de adelanto les cuento que dentro de la recorrida que vamos a estar haciendo por todo el departamento de San Lorenzo y en esta búsqueda de líderes hay muchos jóvenes. Digo, ellos también son inspiración, ¿no? Exactamente. Así es. Y eso es lo que siempre queremos. Por eso, bueno, cuando pensamos en trabajar en conjunto en esta iniciativa nos parece súper importante. Dos cosas. La juventud y, como siempre, las mujeres, ¿no? Porque siempre también tenemos un fuerte impulso en pensar en esta igualdad entre los distintos géneros. Hablemos de coworking, que lo mencionamos hace un ratito. Un espacio, la verdad, si ya vieron las imágenes y ahora vamos a seguir recorriendo un poquito lo que es este espacio para la gente, para aquellos profesionales independientes, para quienes necesitan un lugar laboral que está completamente ambientado, Ceci. Sí, está ambientado, tiene colores, es un lugar muy silencioso, es muy amigable. Te invita. Te invita a estar, te invita a quedarte. Tiene, a su vez, al final del coworking, lo que denominamos una terracita, que, bueno, ahora en verano hace mucho calor, pero en invierno y en primavera la usamos para almuerzos colectivos, los viernes prendemos la parrilla y también compartimos asado. Ah, vamos a venir los viernes, entonces. Le erramos de día, hay que venir los viernes. Y la verdad es que se ha generado un muy buen vínculo, incluso proyectos colectivos desde las diferentes personas que trabajan en el coworking, que han propuesto actividades para la usina. Hemos hecho una terracita en donde incluimos un desfile, en donde había emprendimientos de que trabajaban en el coworking. Bueno, hemos trabajado bastante en conjunto y colaborativamente, que también es parte del espíritu que promovemos. Tal cual. Estamos terminando febrero, ya comienza marzo, donde parece que se empieza a mover todo un poco más, ¿no? Viste, los primeros meses entre las vacaciones, el calor. Digo, ¿qué proyecta, qué agenda tiene la usina para este 2024? Bueno, tenemos una agenda muy importante vinculado, como decías, al ciclo Comunidad Ideas. Comunidad Ideas es un espacio que hicimos en el 2022, que arrancó en el 2022, y que es un espacio de análisis, de intercambios sobre ideas y sobre problemas que nos interpelan, que nos preocupan, vinculados a la política, el desarrollo, la igualdad, el ambiente y la seguridad. Y de alguna manera lo encaramos este año, en este contexto, para pensar, para pensar nuevas ideas, para replantearlos e intercambiar, de alguna manera, nuevos análisis de la coyuntura, de lo que está pasando y cómo, de alguna manera, podemos encontrar algunos proyectos colectivos, salidas colectivas en este contexto. Ese es uno, ¿no? Sí. Pero también tenemos algo que venimos a repetir por tercer año, que es los ciclos de idiomas. Nosotros tenemos muy fuerte lo que denominamos el proyecto Usina de las Lenguas, que intentamos, de alguna manera, brindar un servicio de conocimiento del idioma de modo descontracturado, de modo personalizado, porque son grupos pequeños, y también es muy importante. Y también tenemos, seguimos, por supuesto, con la agenda cultural, con Música en Movimiento, que es el ciclo para autores y cantautores emergentes y más jóvenes. Vamos a seguir vinculado a cuestiones de anime, de capacitación en lo que te decía, vinculado al tema planta, artísticos, y también en el eje ambiental, seguramente vamos a proyectar alguna formación. Así que, bueno, tenemos variado el año, con una fuerte y impronta comunidad de ideas que nos marca, de alguna manera, un rumbo. Seguro. Por ahí, para los que siguen las actividades del Centro de Estudios Regionales y vinculado a lo de ambiente, recordarán el proyecto de cocina ecológica que hicimos en el Club Barrio Quinta. Bueno, fue parte de comunidad de ideas, que tuvo muy buenos resultados. Y ambiente tiene que ser algo que esté en agenda, Ceci, ¿no? Siempre. No solamente en agenda, sino que es algo transversal. Nosotros pensamos también, como te decía antes, todas las actividades vinculadas, cuando pensamos en emprendimiento, también pensamos en qué se utiliza, cómo se gestionan los residuos, de qué manera pensamos los espacios para que sean más sustentables. O sea, intentamos, mediante diferentes, digamos, actividades o pensamientos, transversalizar todo el tiempo el tema de ambiente. ¿Qué es ser líderes? Y yo te pregunto, Ceci, ¿qué concepto de liderazgo tenés? Para mí ser líderes es, te voy a decir al contrario, lo que uno debería es poder trabajar colectivamente, dar el espacio y tener la capacidad para formar, para articular y para coordinar y para ordenar procesos colectivos de trabajo. Me parece, bueno, en lo que entiendo yo por liderazgo, creo que va por ahí quiénes son esas personas que se destacan en su rol y haciendo cosas, por supuesto, actividades, proyectos y demás en lo individual, pero que también o hacen un aporte colectivo o lo hacen colectivamente, o para un bien colectivo o para un bien social. Me parece que esas son como las características que puede tener un líder, que puede ser una persona que hace, o un artista, algo individual muy bien, pero también trabaja, bueno, para otros y para otras. Puede ser una persona que trabaja en función del colectivo o de lo social. Entonces me parece que esos son algunos rasgos que me parece que son destacables y que me parece que van a estar presentes en este ciclo. Seguro, así que a estar atentos porque ya tenemos Capitán Bermúdez, Fraile Beltrán, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Carcaranía, Villa Mugueta, Timbúes, entre las localidades, donde ya vamos programando las próximas entrevistas que van a ser parte de este ciclo y seguramente con un cierre de año, falta mucho, mirá cuánto me adelanto, pero con un cierre de año donde la auxina nos va a recibir nuevamente, ¿no? Sí, sí, la idea es, bueno, después de todo este proceso que recién empezamos, cerrar, bueno, agradeciendo, ¿no? Agradeciendo también este trabajo de los líderes porque creo que es importante destacarlos, visibilizarlos y poder acompañarlos en su tarea cotidiana que a veces también es dura y es un proceso de resiliencia también, me parece que eso también es importante para los líderes, así que sí, abierta va a estar la auxina para festejar y para pensar proyectos para el año que viene inclusive. Y cuando lo charlábamos, esto voy a contar una infidencia de cuando tuvimos reunión de preproducción, nosotros decimos que este proyecto es promotor de buena noticia. Digo, en los medios de comunicación por ahí estamos un poco cansados o abrumados de tantas noticias que por ahí no son buenas, que nos traen algún controlador de cabeza, bueno, este ciclo llega para ser promotor de las buenas noticias y también para de alguna manera u otra reconocer a los líderes, ¿no? Sin duda, vos sabés que nosotros estamos convencidos y muchas veces Clara García, la Presidenta, nos transmite esta posibilidad de poder promover lo positivo, de promover también todas las cosas que como sociedad y como personas hacemos y creo que es necesario en este momento, como vos decís, y nosotros siempre vamos a estar del lado de acompañar a estas personas, me parece fundamental. Seguro, Ceci, nos quedan 30 segunditos, invitamos a toda la gente que todavía no conoce la auxina que se venga a dar una vueltita, que venga al bar también, algo que no hemos mencionado. Ah, también, es verdad. Así que bueno, que venga y recorra un poquito lo que es este hermoso espacio cultural. Perfecto, siempre abierto, el bar también para desayunar, para almorzar y de paso pueden venir a tomar algo y conocer todo el espacio, así que bienvenidos. Gracias por recibirnos. No, por favor, a ustedes. Y nos vamos de la usina social, primera parada para comenzar con el ciclo de entrevistas, la ciudad de Capitán Bermúdez. Vamos a estar conociendo la historia de Hernán Pele Medina, músico de Raíz Folclórica que está grabando su primer disco. Gracias a todos, será hasta la próxima. Chau, chau. Gracias a todos.